¡Olevo! Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿sí? Bueno, pues hoy ya ha llegado el día. Ya se ha ido Robert, ya se ha ido la niña. Y nada, ahora esperar un mes y medio para irme yo. Yo no sé si yo grabara o no grabara. Bueno, si hoy intentaré hacer el blog un poco. Acabo de llegar ahora del aeropuerto. Y nada, ahora me queda costumbre no estar sin mi hija porque es la primera vez que estoy sin ella. Y bueno, la primera vez que estoy sin ella, no. La primera vez que estoy tanto tiempo sin ella porque cuando... Uff, es que hace mucha calor. Cuando me vine para aquí, estuve un par de días sin ella. Tres días nada más. Y ahora va a ser mucho tiempo. Y una vez que me viene una semana de vacaciones, bueno, a traer a la perra. Pero ahora ya es mucho tiempo. Pero bueno, ya os iremos contando qué tal va la cosa, qué tal no va y eso. Bueno, voy a subir a ver si... Como algo, que no tengo mucha, no tengo más. Porque hace muchísima calor. Pero muchísima. Y son las tres y media. Y voy a ver si puedo ir también a hacer unas cosas, unos recaos. Tengo que recoger todo porque se ha quedado todo por medio. Pero bueno, ahora acabo de... Bueno, me mando un mensaje Robert ahora mismo que estaban ahí en la puerta de embarque. Y nada, y poco más. Ya os iré avisando y diciendo a ver qué tal. Porque ya veremos cómo vamos pasando este mes. Bueno, con mucho trabajo porque tengo mucho trabajo y eso. Pero bueno, también he intentado arreglar todas las cositas que queden bien arregladas y nada. Bueno, tengo más de mucho trabajo. Hasta luego. Hola, de nuevo. Bueno, ya habéis visto más o menos de qué va a ir el vídeo. Que se me ha ido mi princesa y el rey del gasa. Pues bueno, ahora ya... Ahora os voy a pasar con ellos para que veáis su experiencia en el aeropuerto. En la llegada ha habido partes pues que no han podido grabar. Y deciros que me hubiera gustado enseñaros cómo ellos, digamos, entraban y eso. Pero... No tiene otro nombre. Había un señor muy amable, muy simpático, que no me dejó grabar. Sí, no me dejó grabar. Me dice, es que no ves el cartel. Y no pude grabar. Porque ellos querían grabar como hacían el típico recorrido que haces en el aeropuerto cuando entras, digamos, antes de los controles. Y también hubierais visto cómo les hacen pasar 20.000 veces a los pobres porque llevan mucho... Bueno, me callo. Y ahora os lo explican ellos. Pero vamos, que lo hicieron pasar mil veces. Pero no os lo puede grabar porque el señor que se piensa que por llevar un uniforme es superior, no me dejó grabar. Ya está. Pero bueno, política de empresa. Pues bueno, vais a ver su experiencia hasta llegar a Canarias. Nos vemos al final para despedir el vídeo. Dentro vídeo. Y bueno, después de tantas horas que si maleta o no maleta, vamos, llegamos dentro a falta de... de embarcar y listo, ¿verdad? Y a Canarias. Y a Canarias. Bueno, ya seguiremos, ¿verdad? Diciendo cuando lleguemos y haciendo la historia. Venga. Vamos. Adiós. Ya estamos en el avión, ¿verdad? Sí. Está ahí... Ahora va hablando con la madre. Como veis... Aquí estamos todavía. Aquí estamos todavía. Vale. Ya estamos. Hola. 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 Entra ahí. La encienza. Y como ven, mira... Cuatro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero bueno, o sea ¿Qué pasa? ¿Que tienen que pagar dos asientos? ¿O cómo va esto? Digo yo Que podríamos Los aviones Un poquito más anchitos El asintito, aunque tengamos que vender menos Vuelos, o sea, vuelos no Menos pasajes Vamos a distribuir Hombre, no digo que pongáis solo cuatro asientos Para que vayamos bien cómodos Pero bueno, que aunque paguemos Low cost, al menos que no tenemos que ir así ¿No? Pero bueno Es lo que hay Pues esa ha sido la experiencia de ellos Ya veréis la mía La mía va a ser un caos No me la quiero ni imaginar Porque mira, ya que estoy Os voy a contar todo lo que tengo que hacer Ellos han ido a un avión Nosotros hemos mandado caja Y yo ahora Me voy con el coche Hasta Cádiz Desde Barcelona Hasta Cádiz Cuando llegue a Cádiz Cojo el barco Y en el barco Así como otras veces He podido coger camarote No había Solo había butaca O sea 29, 30 y 31 O sea Dos días y pico Sentada en una butaca Durmiendo en una butaca Pero que no hay problema Yo espero que cuando llegue allí Pueda coger camarote Aunque tengan que pagar No pasa nada O sea Pagas un pastón Como yo he pagado Que no voy a decir Para ir Tres días sentadas En una butaca Alucinante Pero bueno Al menos voy más anchita Porque puedo caminar por el barco Eso sí Eso sí es verdad Y me llevo mi coche Cargar con los tope Os lo grabaré Os lo enseñaré Os enseñaré Cómo va a ser Mi viaje A Cádiz No sé lo que os podré enseñar Porque evidentemente Intentaré grabar Pues cuando para echar gasolina Lo que sea Grabaré Que tal voy Que no voy No sé No sé No sé Pues Eso Que espero que os haya gustado El vídeo Que Esas han sido Sus aventuras Que me parece muy mal Por parte De todos Pobrecita mi niña Tan chiquitica Que tengan que pasar por eso Y como lo cuenta Sé que Esta niña Bueno Un besito para todos Que espero que os haya gustado El viaje de vuelta Y que os quiero muchísimo Si os ha gustado Darle a like Y si no estáis suscritos Suscribiros Que No va a tener Desperdicio Mi viaje A Canarias Así que En unos días Rumbo A Cádiz Adiós Una cosa Estaré Seguramente Unas horas En Cádiz Si alguien Quiere verme Yo lo dejo ahí Adiós Si no estás suscrito Suscríbete Hasta la próxima Recueros ¡T Terrificio!